El Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Escuela de Formación de Disípulos Misioneros SPAC. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio y hagan discípulos de todas las naciones. Noveno Congreso Nacional en Medellín, julio 24 al 27 de 2011. La SPAC, en el camino de la misión continental. ¡Gracias!